En una sorpresiva decisión, a partir de ahora, las llamadas telefónicas entre Cuba y Estados Unidos estarán libres de impuestos. O sea, se elimina el recargo del 10% establecido en el año 2000 a cada llamada internacional entre ambos países. Ahora, las interrogantes son varias, como ¿qué busca la nueva medida? y ¿cómo impactará al pueblo cubano? Todas las medidas que sean en bienestar del pueblo de aquí de Cuba, ¿no? Siempre van a ser beneficiosas. Desde La Habana hasta Miami, las reacciones a la eliminación del impuesto adicional a las llamadas entre Estados Unidos y la isla no se han hecho esperar. Estamos contentos porque, figúate, nosotros llamamos mucho allá. Yo tengo una hermana enferma, tengo mi hija allá, tengo toda mi familia y estoy contenta, ¿ves? La mejoría del cubano no lo veo bien. Mediante un comunicado y posterior publicación del decreto ley 307-2012 del Consejo de Estado de Cuba, se elimina el arancel que el gobierno de La Habana imponía desde hace 12 años a esas llamadas. En Cuba solamente se toman las medidas por dos puntos. Una es para que beneficie al régimen económicamente o que beneficie al régimen políticamente o que evite que haya cualquier otra apertura política o que haya una desviación política. Esa es una medida que se toma en Cuba. Yo no considero que eso va a resolver ningún problema. Eso es una estratagema más de ellos. La cuenta es clara. La eliminación del recargo sobre la tarifa de un dólar con 40 centavos significará una disminución de 25 centavos por cada minuto de llamada. Es justo porque las personas pueden tener acceso a una comunicación más barata, ¿entiendes? Que nos afecta a los cubanos en la economía, ¿entiendes? Bueno, porque se restablece la comunicación y hay más posibilidades de llamadas incluso. La medida busca aumentar el tráfico de llamadas en un momento en que las nuevas tecnologías y sus alternativas, como correos electrónicos, mensajes SMS y redes sociales, ha abierto otras opciones de comunicación de los cubanos hacia el mundo, pese a las limitaciones y el bajo acceso a Internet en la isla. Claro, le dan muchas opciones a las personas de ir a los lugares, de tener el text message a esa fría cuba y entonces están perdiendo, tú sabes, como que no deben estar perdiendo la misma cantidad de minutos. Muy bien, muy bien. Deberían quitarlo definitivamente, ponerlo en un sistema razonable, por lo menos de 5 o 10 centavos. De aquí a Italia, 3 centavos comparados. Beneficiar al pueblo sería abrir a aquellas que hayan muchas más compañías que puedan ofrecer un costo mucho más bajo de la llamada para que ese pueblo se pueda comunicar con sus familiares de afuera. En el año 2000, el gobierno cubano impuso un recargo del 10 por ciento sobre la tarifa básica por minuto de duración de cada llamada telefónica internacional entre Estados Unidos y Cuba o viceversa, incluyendo las que se realizaban a través de terceros países. La medida fue firmada por el ex gobernante Fidel Castro. En Cuba, en Cuba, tanto Fidel como Raúl han tomado posiciones y después se han echado para atrás de acuerdo a la conveniencia para ellos mantenerse en el poder. Aquella ley fue interpretada como la respuesta de La Habana a una enmienda legislativa aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que permitió emplear el importe de fondos cubanos congelados para indemnizar a los familiares de tres de los pilotos muertos en el derribo de dos avionetas anticastristas de hermanos al rescate a manos de las autoridades de la isla en 1996. Y el comunicado publicado por el Centro de Prensa Internacional del MINREX no precisa cuándo entrará en vigor la nueva tarifa.